Continuamos con pantalla libre, ya estamos con los invitados, estamos hablando de los gigantes, esta ONG que viene creciendo en Río Cuarto. Vamos a charlar con Danisa Pérez, ella es presidente de la Asociación Civil y con Agustín González, uno de los jugadores de las menores de 11 de esa categoría. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Danisa ya ha venido con anterioridad, pero Agustín es la primera vez. Exacto. Salud. ¿Cómo estamos? Bien. Estuvieron participando en un encuentro de Rugby Social Patagónico. Exacto. Sí, el sexto encuentro de Rugby Social Patagónico, ya teníamos invitaciones desde hace tres años, desde que comenzamos, pero realmente este año lo pudimos concretar a ese sueño de irnos para allá. ¿A dónde se desarrolló? Se desarrolló en Río Negro, en Río Colorado, un viaje muy largo, diez horas viajando, así que para ir a jugar, llegar, bajarnos del colectivo y que los chicos empiecen a jugar todo el día andando. Eso habla de entusiasmo y habla de las ganas que tienen y que se contagia. Agustín, vos estuviste participando de este encuentro. Sí. ¿Cómo estuvo? Estuvo bueno. ¿Sí? ¿Cómo les fue a los gigantes? Lo pasaron muy bien. ¿La pasaron bien y conocieron chicos de todo el país? Sí. Hicimos amigos ahí también. Es la idea de estos espacios, ¿no? Que los chicos socialicen, conozcan pares que están trabajando como ellos también. Seguro, sí. Y nosotros nos encontramos ahí con un montón de equipos, eran alrededor de 500 personas, 600 más o menos, calculan. Allá nos recibieron los Maras Rugby Club, fueron los anfitriones. Bueno, ahí también están pasando algunas fotos del encuentro. Tuvimos la suerte de estrenar equipo deportivo, estrenamos camisetas, así que no solo que hicimos un viaje muy largo. Para muchos conocimos, yo también me incluyo, conocí el lugar, no lo conocía. Muchos de los chicos recién salían por primera vez de la provincia, así que fue una experiencia muy linda. Verlos salir a todos ellos con las camisetas nuevas, adelante de todos los otros que tenían sus camisetas, porque son clubes. Los demás son clubes que han comenzado de una manera similar a los gigantes, pero bueno, nosotros como siempre decimos, no somos un club, porque nuestra meta es otra, no tenemos un objetivo de competición, sino que queremos conseguir otras cosas, fomentar los valores del rugby y llevar adelante otro tipo de trabajo, atender otras problemáticas. Los gigantes vienen creciendo. Danisa, ¿cuántas fueron las personas que viajaron al sur? Viajamos 40 personas, entre chicos y grandes. Los profes, bueno, los chicos fueron 32 y el resto fuimos profes, coordinadores. También hubo dos papás. Nosotros, por suerte, también tenemos un plus más. Nosotros fuimos el único equipo inclusivo, porque nosotros tenemos un jugador con síndrome de Down. Así que, y que se llegó el torneo, como decimos nosotros, porque realmente tiene un carisma increíble y todos se querían sacar fotos con él al final. Todas las conquistas que vienen logrando son a pulmón. ¿Cómo fue la financiación de este viaje tan largo con tantas personas, con todo lo que involucra, no? Sí, sí. Esta movilización. Mira, nosotros, bueno, como hemos comentado en otra oportunidad que vinimos, somos una asociación civil que se aprobó hace muy poquito, este año. Nosotros hace tres años que estamos trabajando, pero como asociación, este año. Entonces, la cuestión de los recursos económicos es bastante difícil. Nosotros no, cada uno tiene sus trabajos aparte y no contamos con un dinero. Pero, bueno, para esto, que era un gran sueño y que los chicos estaban muy entusiasmados también y las familias, tuvimos que salir a golpear puertas, pedir donaciones. Fue un trabajo muy grande de los profes, de todos los coordinadores. Muchos nos donaron, muchas empresas, muchas organizaciones, personas particulares nos donaron también dinero, porque, bueno, el colectivo tenía un costo alto y no lo hubiésemos podido cubrir si no hubiésemos recibido estas donaciones. De a poquito el trabajo que llevan adelante se va dando a conocer, va logrando difusión y, sin duda, la gente se va sumando, ¿no? Estos valores que ustedes están fomentando. Sí, sí. Nosotros estamos muy agradecidos con toda la ciudad porque, realmente, con el poco tiempo que tenemos como organización, realmente la gente se predispone a ayudar en lo que sea. Muchas personas, bueno, también tuvimos que hacer una colecta de botines porque queríamos que todos los chicos llevaran sus botines y nos llenaron, todos guardamos en el garage, nos llenaron el garage de botines. O sea que eso habla de que valoren el trabajo que estamos haciendo, que conocen el trabajo que estamos haciendo y que por ahí dimos a conocer ese objetivo que queremos realmente, que, como te decía, no es de competición, sino de formar personas. Le quiero preguntar, Agustín, ¿hace cuánto estás participando vos de los clientes? Tres años. Tres años, desde que inició, prácticamente. ¿Qué es lo que más te gusta de ir? ¿Qué te gusta? ¿Conocer chicos? ¿Te gusta practicar el rugby? ¿Qué es lo que más te gusta de todo eso? Practicar el tacle. ¿Te gusta hacer tacles? Es bueno tacleando, Agustín. Agustín. Tiene contextura física para taclear. Sí. Pero el rugby, por allí, quienes no conocemos mucho del deporte, tenemos el prejuicio de que es un deporte que es violento, que se golpean mucho y en realidad lo que atraviesa el rugby es el compañerismo siempre, ¿no? ¿Cómo es el tercer tiempo? No, compartimos entre todos el tercer tiempo. Entre todos, dice Agustín, los de un equipo y los del otro. Sin distinción de camisetas, ahí se aunan y se juntan, como tiene que ser, ¿no? Sí, sí. Contales cómo fue el primer traje allá en Río Colorado. Por mí. Fue del... Bien, Agustín. Muy bien. Estoy orgulloso, por supuesto. Va creciendo. ¿Vos conocías Río Negro? No. ¿Te gustó el viaje? ¿Te gustó poder participar? El primer viaje que hago como equipo, lejos. El primer viaje como equipo. El primero de muchos, ojalá. Sí, seguro. Ojalá que sea así, que sigan creciendo los gigantes. Todo un hallazgo el nombre que tiene la agrupación. Sí, sí, sí. Porque el trabajo que hacen ustedes es así y de a poquito este trabajito de hormiga que van realizando va dando frutos sin duda a ustedes, los va enriqueciendo. Sí, sí, totalmente. ¿Qué hay por delante ahora, Danisa? Muchas cosas. Bueno, antes de terminar con lo del viaje, te quería comentar también que, bueno, que las familias, la respuesta de las familias y de los papás fue increíble. Todos los papás llevándolos a los chicos, esperándolos para salir. Para muchos es... Fundamental el apoyo de la familia. Sí, el primer viaje que sus hijos se van dos días, casi tres días lejos, con todos los miedos que eso significa, ¿no? Y a la vuelta todos recibiéndolos con aplausos. Es realmente muy emocionante verlos a las familias tan comprometidas porque eso también habla de que estamos haciendo algo que está bien, estamos transmitiendo bien la idea porque queremos que ellos se integren como familia, no es solamente trabajar en lo deportivo y ya está. El deporte, como decimos, es una excusa, es un medio para conseguir un montón de otras cosas que, bueno, que se ven, ¿viste? Y en el viaje lo notamos mucho en, primero, en que el equipo se fortaleció totalmente, todos trabajando y tirando por el mismo lado porque eso es muy importante y a veces difícil en las relaciones entre personas, ¿no? Sí, sin duda, es un equipo numeroso, además. Claro, somos muchos y muchos niños y adolescentes iban desde los 10 años, había algunos de 9 también, de los 10 años, hasta había algún par de chicos de 16 que nos acompañan y por ahí es difícil coordinar tanta gente. Seguro. Pero el equipo se fortaleció muchísimo. El objetivo común estaba claro. Claro, sí, sí, totalmente. Y eso ayuda también. La gente de allá nos recibió de la mejor manera, fue todo muy, realmente todo muy emotivo porque reconocieron el trabajo que hacemos, que por ahí no se ve en otros lados. Nosotros somos el primer equipo de Río Cuarto de rugby que sale a hacer una actividad social, así de esta manera, un encuentro tan grande y tan lejos porque éramos los bonitos de otra vez. Hablamos, claro. Bueno, estaban también de La Pampa, pero bueno, nosotros veníamos de muchos kilómetros. Hablábamos con Griselda, la atleta de Río Cuarto que también nos representa también a nivel internacional y ella nos decía el balance del año es más que positivo. Para los gigantes también es así. Totalmente. Nosotros, vos me preguntabas cómo hacíamos con los recursos para haber ido al viaje. Nosotros estamos planeándolo desde el año pasado este viaje porque no solo es el dinero del colectivo, son las viandas, todo lo que tienen que comer o pueden necesitar los chicos. Todo eso lleva un montón de donaciones de trabajo de mucha gente. Y para adelante el balance es muy positivo. Estamos totalmente agradecidos con todos los que ayudaron y felices de haber podido cumplir esto y pensando en seguir con estos encuentros, no solo este. Y lo que nos queda ahora, queda mucho, parece que no descansamos nunca, pero eso es lo que nos mantiene contentos. Ahora nos queda, bueno, enfrentar todo el fin de año, que vamos a tratar de hacer un encuentro, aunque sea entre los jugadores y sus familias. Para darle el cierre al año exitoso. Y nos queda también que nos quedaron los más chiquititos, los de menos de nueve, que les prometimos que los íbamos a llevar a un viajecito, aunque sea a Chiras. Hay que cumplir. Porque, bueno, ellos eran más chiquitos y no podían ir tan lejos. Pero para adelante queda todo. Realmente sentimos que somos muy pequeños todavía, que tenemos mucho por hacer. Todo por conquistar. Claro, que tenemos y estamos muy dispuestos y cada vez se suma más gente, eso es lo positivo. Nosotros los felicitamos por el trabajo impecable que hacen. Que sigan creciendo los gigantes. Que sigamos haciendo tacles, Agustín. Nos esperamos, por supuesto, para que nos sigan contando de qué se trata este trabajo que llevan adelante. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, porque sin estos espacios tampoco creceríamos. De eso se trata, de darle voz a todas las ONG que están trabajando con tanto ímpetu en Río Cuarto. Gracias por la visita. Nosotros seguimos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!